¿Qué opinas de los recursos hidrogeológicos? Bueno, para los legos es complicado, pero digamos uno de los puntos que se había planteado como vacío del informe del estudio de impacto ambiental era que no se había centrado en eso, en el tema de cómo la parte geológica permite la filtración o no de agua, humedales o fedales, etc. y que se había centrado solamente en el tema de los reservorios y la capacidad de almacenamiento del agua. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad que me das. Efectivamente, este estudio alternativo que ha hecho Bob Morán, yo le encuentro bastante, digamos, apropiado. Bueno, como muy bien señalas, el 27 de octubre de 2010, la Dirección General de Medio Ambiente del MEN, del Ministerio de Energía y Minas, aprobaron un estudio de impacto ambiental en el que el artículo 3, expresamente, de esa resolución de aprobación, dice que le dan la posibilidad a la minera Yanacocha que podrán presentar el estudio hidrogeológico en febrero del 2013. Entonces, ahí nosotros, lo que estamos siguiendo de cerca, el estudio de impacto ambiental y su respectiva aprobación, nos decimos, pero ¿cómo puede ser posible que un estudio tan importante como lo que es el hidrogeológico se postergue? Es decir, como si pusiéramos la carreta delante de los caballos. Hacemos primero, digamos, las actividades propias para la exploración y la operación y luego recién evaluamos. ¿Pero en algún momento se llegó a presentar este estudio? Según, he hecho bastantes preguntas. Preguntas tanto al MEN como al Ministerio del Ambiente. Una batería de preguntas en la que lamentablemente no son respondidas de manera satisfactoria. Le he vuelto a hacer repreguntas porque es una de las respuestas que me dan con puro número de oficios, pero no nos dicen el contenido de los oficios. Entonces, dice, por ejemplo, uno de los puntos que me responde, el MEN, dice, a través del documento tal, con un número, hemos recibido o hemos hecho la observación del estudio de impacto ambiental a la minera de la cocha y con el número tal hemos recibido las subsanaciones. Pero en ningún momento nos dicen cuáles han sido las observaciones y cuáles han sido las respuestas. La verdad que es una... Yo le he publicado incluso la respuesta porque lo he escaneado para que el pueblo peruano lo sepa en general. Y hay muchas inconsistencias. Que no podremos ser seguramente tan expertos en el tema de lo geológico, en el tema de las aguas subterráneas, superficiales, en las recargas y descargas. Pero los ingenieros, o su ingeniero electrónico, pero ya intuitivamente vamos llegando a ciertas, digamos, inconsistencias del estudio. La verdad que eso ocurre. Claro, porque precisamente uno, digamos, de los argumentos que plantean, bueno, sobre todo la Sociedad Peruana de Minería y la propia Yanacocha, e incluso algunos periodistas, digamos, como el señor Jaime Altaus, es que un estudio con 17.000 páginas es un estudio, digamos, muy pormenorizado. Entonces, la pregunta sería, si ese estudio tiene 17.000 páginas, ¿por qué obviaron precisamente ese pedacito del estudio? Un pequeño detalle, ¿no? Sí, claro. El pequeño detalle, que en realidad es el gran detalle, porque es sobre el tema del suelo y el agua, ¿no? Que es el punto que se está debatiendo. Yo tuve una entrevista con Jaime Altaus. Y en esa entrevista, más que una entrevista, fue un debate. En la que Jaime me decía, congresista, pero usted no cree que las lagunas puedan ser reemplazadas con reservorios. Yo le dije, mira, Jaime, te hago la siguiente propuesta. Te saco el brazo derecho y te lo pongo en la espalda. Y va a ser lo mismo, le digo. No, definitivamente no va a ser lo mismo. Otra pregunta que me responde el MEN y me preocupa mucho, es que dicen, que ellos mismos lo reconocen, que los reservorios que van a reemplazar las lagunas, tienen una vida útil de 50 años y un poco más. ¿Por qué? Porque toda laguna o todo reservorio se va a colmatar. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo nosotros podemos decirle al pueblo de Cajamarca y al pueblo peruano, en su sano juicio, que vamos nosotros a reemplazar lagunas naturales que tienen su propio proceso de formación, su propia, digamos, geológica, por, digamos, reservorios, que lamentablemente tienen una vida de útil relativamente pequeña? Y otro punto, Rocío, que es bueno precisar, una de las preguntas básicas, elementales. Ya no como ingenieros expertos, sino como todo consultor. Cuando la consultora que está haciendo, o que hizo el estudio de impacto ambiental, es la consultora Nay Piesol, una consultora sudafricana, muy ligada a la minería de Nacocha y que acá en el Perú ha hecho bastantes estudios, muchos de ellos cuestionados. Pero eso, no vayamos a ese tema. La pregunta que yo les hago es la siguiente. El que da la cara, el que firma, es Nay Piesol. Pero la gran pregunta que yo les hago es que nos digan quiénes son los que han firmado cada parte del estudio. Quién firmó el estudio geológico, el estudio, digamos, de hidrogeología, de la parte hidráulica. ¿Por qué le hago esta pregunta, Rocío? Porque muchas veces las personas, si bien es cierto el sello funciona como Nay Piesol, pero luego ellos subcontratan a diversas consultoras y diversos especialistas. Entonces lo que nosotros debemos saber es si las personas con la profesión y especialidad correcta han firmado toda la secuencia de ese estudio de hidrogeológico. Bueno, justo comentándole sobre ese punto, hace dos meses estuve en Cajamarca y estuve reunida con un ingeniero, no voy a decir el nombre, que hizo su doctorado en Brasil sobre, precisamente, hidrogeología. Un profesor de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y él, uno de los asuntos que me presentó, me enseñó una serie de documentación y, bueno, me enseñó los mapas hidrogeológicos y me enseñó la firma del ingeniero que había, digamos, hecho estos mapas. Y lo que él me decía es que no era un hidrogeólogo. Entonces, bueno, esa era una de sus principales críticas. Y esa pregunta yo la he hecho de manera oficial. Es decir, ya como congresista al ministro de Energía y Minas, y no le responde, al ministro del Ambiente igual, incluso también al señor presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, también se lo he hecho, y no le responde. Pero eso es por un lado, Rocío. Y la otra pregunta complementaria es, ya, esos fueron los que hicieron. Está bien. Ahora queremos saber quiénes fueron los que evaluaron. Queremos conocer la relación de los especialistas. Ah, claro, los evaluadores de acá, en el Ministerio de Energía. Que vaya a ser, por ejemplo, que haya ingenieros, hayan especialistas que son de cualquier materia, pero no son a los llamados los especialistas para hacer eso. Son preguntas elementales que no responden hasta ahora. Preguntas, por ejemplo, que hasta ahora yo sigo insistiendo, ¿por qué se les ocurrió contratar al señor Felipe Ramírez del Pino si sabían que él era un empleado de Yanacocha? Él era el gerente de Relaciones Comunitarias de Yanacocha y de ahí pasa a ser el gerente de Dirección General de Medio Ambiente del MEN, es decir, disculpen la palabra, el gato de Despensero. Sí. Entonces, otra pregunta, otra pregunta que lamentablemente no lo han respondido hasta ahora. ¿En esa época quién estaba de ministro de... A ver, en ese... Sánchez. Ah, ya, ya, ya. Sánchez, el último ministro que terminó con el gobierno aprista. ¿Y qué opina usted, congresista, sobre estas declaraciones que ha hecho el ministro Pulgar Vidal en relación con que, en verdad, este peritaje alternativo sería más bien un peritaje político? Bueno, también, no el ministro, ¿no? No el ministro que, digamos, es un abogado que se cuida mucho también, pero sí otras personas, digamos, no en el entorno ministerial, pero sí cercanas a la Sociedad Perú de Minerías, etcétera, han sostenido que, en realidad, Bob Morán es un desestabilizador, que estuvo antes en Tambo Grande. Bueno, prácticamente que, o sea, le han dicho que, no sé, que es un lobo comunista, algo por el estilo, ¿no? Y que este peritaje va a ser un peritaje que va a traer mucha desestabilidad y ayer el ex ministro Braque ha dicho, precisamente en el programa de Jaime Altaus, que el peritaje Conga es una vergüenza, perdón, que este peritaje alternativo de Bob Morán es una vergüenza, literalmente. El tema, fíjate que una vez más, ¿no? O sea, que una vez más, que, como decimos, o dicen antiguamente, sí, antiguamente, que muchas veces se quiere matar al mensajero por el mensaje. Acá van a tratar a Bob Morán de descalificarlo, pero yo invocaría al Ejecutivo que lejos de descalificarlo como persona, lo que tiene que ver es la esencial, lo que son las observaciones, y responder públicamente. Por ejemplo, lo que dice el ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, yo también le diría a él, señor ministro, usted tenga la gentileza de responder las preguntas que permanentemente les estamos haciendo. Y no nos responde, más bien, eso debería abocarse, y no tratar de descalificar a las personas, porque eso no nos lleva a ningún lugar. Pero también, digamos, desde Cajamarca, y bueno, yo he escuchado personalmente al presidente del gobierno regional que ha descalificado a los peritos de Ejecutivo. Claro, por ejemplo, en el tema de los peritos, también le he hecho preguntas ya elementales, ya como poniéndome el sombrero del gerente de recursos humanos. Cuando uno es gerente de recursos humanos, se hacen preguntas elementales, por ejemplo, del proceso de selección hasta el tema de la contratación. Y esas preguntas yo también se las he hecho públicamente al ministro de Regimenas, al ministro del Ambiente, y al presidente del Consejo de Ministros. Preguntas elementales, quién evaluó, cómo los contrataron, de dónde los sacaron. Preguntas elementales que los peruanos tenemos que saber. O sea, que el proyecto Minas Conga no es cualquier cosa. Ellos están minimizándolo. Incluso otro error que le he dicho al presidente del Consejo de Ministros es de que ellos están cometiendo un gravísimo error al ver y a caricutizar, digamos, y a conceptualizar, de que el proyecto de Minas Conga, las oposiciones son un pequeño grupo de vándalos, como lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, con dos cabecillas. Eso no es así. Eso es un error gravísimo. Claro, bueno, eso es justamente lo que ha pasado ayer, ¿no? Perdón. Sí, o sea, ayer, que ha sido la detención de Saavedra en Tacna y la detención de dos dirigentes, uno del SUTEP y uno de Construcción Civil en Cajamarca. Bueno, ya todos están libres porque fueron detenidos para llevar a dar esas indagatorias y sus declaraciones. Pero, de todas maneras, es la segunda vez que detienen a Saavedra, ¿no? Y es un mal mensaje. La verdad que es un pésimo mensaje porque se concluca en los derechos de las personas, la libertad de tránsito. En ese entonces, en Cajamarca estaba el estado de emergencia, pero no en Lima. Ahí lo detienen en Lima. O sea, que sí había el libre tránsito. Y, por otro lado, se está dando un mensaje de prepotencia que se está unando con ciertos medios de comunicación a través de lo que son las publicidades que están sacando sobre Conga. Yo he sacado un artículo que le digo el fraude de publicitario. La verdad que no se está diciendo la verdad. Acá, lo que los cajamarquinos y los peruanos de buena voluntad, lo que tenemos que pedir y solicitar e invocar y exhortar es de que busquemos la verdad, la medida de la verdad. Bueno, pero también lo que he percibido es que hay... Se está polarizando también la sociedad cajamarquina. O sea, definitivamente hay muchas personas que han sido beneficiadas por la mina, por Llanacoche en concreto, en la ciudad de Cajamarca. Las personas que, de alguna u otra manera, dependen de la mina, dependen de subsidiarios o trabajan para la mina o dan algún tipo de servicio para la mina y son personas que se han visto beneficiadas. Pero al mismo tiempo también, y generalmente es en el campo, en la zona rural, los campesinos, más bien, no tan cercanos quizás, pero sí un poquito alejados del ámbito de la mina, se ven perjudicados en el tema del agua. Que eso fue lo que sucedió con Kilish. Y el tema, Rocío, no solamente los hermanos del campo que están un poco alejados tienen el problema del agua, sino la misma ciudad de Cajamarca. Sí, claro. Incluso hay serias sospechas y estamos tan metidos en el tema que nos estamos olvidando incluso del suministro del agua en la que el río Grande ha sido desaparecido. Ahora el río Grande y el río Procon, sobre todo el río Grande, es rebombeado de las aguas que han sido utilizadas por la actividad minera. Por lo pronto, o sea, que no solamente la gente del campo, sino, y eso está haciendo, Rocío, disculpa, eso está haciendo de que ya un gran sector, ya una pequeña cronología. Nosotros, yo específicamente, subí a las lagunas el 27 de septiembre. Ya. En el 27 de septiembre todo estaba calmado, todo estaba tranquilo. Pero nosotros ingresamos, incluso ante la oposición de la minera de Nacocha, que estaba la tranquera propia privada, nos pusieron escoltas, que había momentos que nos cerraban el paso porque no querían que vayamos a conocer las lagunas. Y luego escribimos un artículo en el que el artículo le llamamos la región Cajamarca entre la codicia, la indiferencia y la ignorancia. Entonces, hasta ese entonces todo estaba tranquilo, pero ahora ya no. Ahora resulta que gran parte del pueblo cajamarquino ya no ignora, al contrario, conocen las lagunas, conocen su real dimensión y ya tienen en la cabeza lo que ha ocurrido. Y entonces ahora ya no es como dice el presidente del Consejo de Ministros que es un grupo revoltoso con dos cabecillas. Eso no. Ahora, yo siempre voy a Cajamarca y soy sincero y honesto. Me voy con un perfil bajo porque no quiero exacerbar los que son los ánimos porque yo sí quiero incluso debatir, estoy debatiendo en el Congreso de la República permanentemente y haciéndome cuestionamiento directamente al Ejecutivo en la parte técnica, en la parte legal, en la parte social y en la parte económica porque incluso tenemos que ver, incluso estamos pidiendo al Ministro de Economía y Finanzas cuánto ha generado la minera de una cocha en Cajamarca para el Perú y de eso cuánto ha sido para nuestro país el presidente para Cajamarca. Ahora, uno de los puntos centrales también es que estamos hablando de muchísimo dinero y cuando hablamos de muchísimo dinero hablamos de mucho poder y entonces bueno, digamos lo que hemos visto a partir de este quiebre que precisamente fue debido a Conga y al problema que tuvo Salomón Lerner en Cajamarca al estado de emergencia y todo lo demás hubo un quiebre en el gobierno un quiebre fuerte un quiebre que yo siempre digo de 145 grados porque como que todavía hay unos cuantos grados de esperanza de esperanza pero pero sin embargo lo que estamos viendo en estos momentos es que hay demasiada presión de todo este sector minero fuertísimo hacia el gobierno hacia el ejecutivo ¿no? o sea estos documentos que han salido a flote por las mismas empresas me imagino que son estas cartas que le mandan Antauro Mala sí señor Antauro Mala piedras gordas de mi mayor consideración y pidiéndole que intervenga en digamos en lo que es la responsabilidad social el impacto social y que esto salga en este momento o sea todos son puntos digamos que está tratando de de ganar por una manera bueno no tan digamos directa sino más bien sinuosa estos estos ese sector ¿no? y también bueno el ataque a Daniela Bugataz porque Daniela Bugataz dijo simplemente que algo que los cajamarquinos y semi cajamarquinas como yo sabemos que está sucediendo desde muchos años y es la arrogancia de Yanacocha volvamos a este tema mira Rocío un pequeño paréntesis el tema vamos a ver en dos partes la primera parte la parte económica como muy bien lo señalan ellos salen a decir que la inversión va a ser 4.800 millones de dólares pero no dice entonces el pueblo peruano dice mira tan tontos son los cajamarquinos que van a desperdiciar 4.800 millones de dólares pero ellos no dicen la verdad completa no dicen que esos 4.800 millones de dólares que prometen invertir 3.500 millones va a ser invertido en la compra de un gran molino para procesar roca 92.000 toneladas de roca diaria y luego la diferencia los 1.300 millones 650 millones ya están digamos comprometidos para hacer la parte de preparación los mismos reservorios y otros 650 millones que van a generar lo que es el tema de los 19 años que es duradminado eso no dicen no dicen el pueblo peruano a ver el gran molino ese es uno de los temas que me han mencionado todos los cajamarquinos y quisiera o sea un poco entrar en el detalle ¿qué significa ese gran molino? ¿ya lo compraron? ¿está ahí? no todavía no en este momento lo que tú vas arriba vas a encontrar digamos grandes palas mecánicas equipo pesado que están removiendo digamos haciendo el acceso los caminos lo que están ahorita perjudicando es a los humedales o a los fedales que son los colchones que adquieren el agua y lo llevan a la laguna vía filtración pero este gran molino este gran molino lo que me habían comentado algunas personas era que bueno no solamente va a ser para para conga sería para ellos están están concentrando claro algo por ahí están concentrando Lumina Cooper y Michiquiay eso es lo que ellos están diciendo sé que además que le va a servir para ellos parece que están haciendo unos acuerdos para que a las mineras adyacentes también les permitan dar como un service a otras mineras otro tema que una vez que la empresa el supuesto negado digo supuesto negado porque tengo la esperanza que el proyecto no se ve es de que en el año 2014 2015 estaría entrando en operación es decir la extracción entonces y luego pasaría un año o cerca de dos años que recién entraría el dinero para lo que es por el tema de Cano o sea que el dinero para Cajamarca y el Perú estaría entrando recién en el año 2016 por lo tanto hay que decirle al pueblo peruano que no es que ya tienen 4.800 millones de dólares que estemos nosotros digamos negándonos aceptar esa inversión por otro lado no se dice cuánto van a recibir el dinero por ejemplo el costo de producción según se indican está a 150 dólares la onza de costo de producción y el precio internacional está entre 1.600 1.700 hasta que oscilan esos precios y ese margen de ganancia no se dice que lo van a llevar ellos por lo tanto ahí yo veo que hay cierta tacañería por tema de las empresas mineras en dar más de lo que están recibiendo pero también están angustiados de que baje el precio del oro imagino ese tema por eso nosotros en lo personal hace dos años aproximadamente escribí un pequeño ensayo un pequeño plan estratégico que le llamé Cajamarca un hermoso y noble desafío en la que manifiesto ahí de que hay otras actividades que debemos de potenciar la actividad forestal Cajamarca es un potencial forestal eminentemente grande ahora en estos 20 años que hemos visto que bueno está el centro comercial del Quinde digamos como parte de los elementos de la modernidad que le gusta lucir a Yanacocha pero el resto ha habido verdaderamente un cambio o sea no sé claro ha habido cambio por ejemplo antes cuando íbamos a Cajamarca los jóvenes o niños adolescentes que gustan zapatos te trataban con mucha cordialidad señorita Rocío ¿cómo está? joven señorita ahora no ahora ya han cambiado ya viene la costumbre de la costa ha aumentado el Onay Club ahora vas a Cajamarca te roban tu carro la otra vez una camioneta de unos amigos la llanta de repuesto no hubo existe Cachinas en Cajamarca entonces todo eso ha cambiado por lo tanto ha traído la empresa minera pero fíjate para ir con el otro tema para no debiérnos en el sentido de que Jaén y Zainacio que son parte de Cajamarca el norte de Cajamarca y el norte de Cuterbo en estos momentos le están enseñando al otro lado de Cajamarca que sin la actividad minera con la actividad agricultura se puede generar bastantes divisas y mayor empleo en estos momentos Jaén y Zainacio y Cuterbo y otras provincias del Perú han generado el año pasado 1600 millones de dólares en el tema del café 6 millones de quintales de café y eso ha generado que se eleve nivel de vida en Jaén y Zainacio y en Cuterbo y los niveles de pobreza de Cajamarca siguen siendo los mismos que los años sí siguen muy bajos incluso la mesa de concertación permanentemente estamos conversando y uno de los puntos que hemos firmado todos los partidos políticos en el acuerdo de gobernabilidad de la lucha contra la disrupción crónica que existe educación bajos analfabetismo pero además Cajamarca digamos los andes norteños no son unos andes tan escarpados no es como decir el sur claro entonces digamos las posibilidades de comunicación vía terrestre son mayores y en ese sentido me da la impresión con lo que sucedió por ejemplo con la muerte de esos niños en Redondo que fue terrible pero cuando uno se pone a pensar no es que Redondo quedara tan lejos de San Marcos de Cajabamba de Cajabamba perdón claro o sea quedaba relativamente cerca pero no había carretera claro pero si había carretera en la trocha digamos en la trocha llegabas a Cachache de Cachache de Cajabamba y de Cajabamba ya hay una carretera digamos asfaltada hasta Cajamarca o sea que podrías haber actuado de manera rápida ahí también hay otra autocrítica y crítica que hay que hacerle también al gobierno regional y también al gobierno nacional o sea que el gobierno regional Gregorio Santos Guerrero digamos asumido mucho con mucho empeño el tema de la defensa de las lagunas lo cual yo también ambos estamos poniendo en peligro pero se descuidado de ciertos temas yo percibo también me da la impresión y si lo siento y me parece bien que sea así que tanto Gregorio Santos como algunos otros congresistas etcétera han sido también marcados por las por las exigencias populares claro porque hay una necesidad lo sentimos por eso te digo de que por ejemplo de los congresistas que estamos poniendo el pecho en este tema yo no soy hidalgo en reconocer somos rimarachín y yo en el congreso paramos peleando sobre todo yo en el congreso y él en otros espacios con Gregorio Santos Guerrero pero sin embargo eso no significa que estemos además de eso acuerden otros puntos entonces usted puede ser el próximo ayer me llamaron de Cajamarca y me preguntaron eso me dijeron congresista ya cayó rimarachín ahora va a ser usted bueno le digo seguramente pero yo soy secretario general nacional de Eximopular miembro del comité político y nosotros tenemos en el estatuto del partido en la última reforma que hicimos pusimos que nosotros procuramos desarrollar la conciencia ecológica y hace 56 años Fernando Belagón de Terri ya nos implantó en la cabeza que debemos de defender la ecuación hombre-agua por lo tanto en mi partido no podría ocurrir con lo que ha ocurrido con mi colega rimarachín el tema de un debate interno porque en mi partido tendríamos que renunciar a todo lo que hemos dicho hace 56 años para que puedan a mis postales ¿cuántos congresistas hay de Acción Popular en estos momentos? somos 5 somos 5 congresistas que estamos ahí trabajando en diversas tareas en diversas creo que bueno pero hay una tradición cajamarquina también o sea digamos en Cajamarca hay como ciertos partidos desde hace muchos años el APRA ha sido uno fuerte Acción Popular y Patria Roja la gente se sorprende y dice ¿cómo es posible que Gregorio Santos pues un trabajo a 25 años de rondas campesinas? claro 25 años al igual que el APRA Acción Popular nosotros tenemos muchos alcaldes muchos consejeros ahora hemos disminuido por la crisis política que vivimos todo el sistema electoral pero definitivamente yo vengo a la norte en su norte de Cajamarca de Jaén donde es netamente simpopulista entonces tenemos nuestros espacios cada uno y Gregorio Santos también viene de la misma región de la misma zona ¿es también de Jaén? él es de Jaén también en realidad él es de San Ignacio pero San Ignacio pero San Ignacio era distrito de Jaén cuando él nació o sea que al final es de Jaén también todos son del mismo barrio bueno entonces le agradezco mucho congresista no la verdad que muchas gracias y la verdad que yo soy muy preocupado y más bien Rocío yo creo que a nuestros hermanos y hermanas de Cajamarca tenemos que invocarles de que no nos enfrentemos entre nosotros y que no nos y que no nos dejemos sorprender por la desinformación permanente sino que tenemos que buscar y pelear por conocer la verdad sin caer en extremos de ambos lados y bueno y ustedes también me imagino solicitando el diálogo permanente porque las rupturas de diálogo pueden permitir esos abismos y eso es lo que también yo le vengo diciendo permanentemente a Gregorio Santos Guerrero que nos sentemos con Valdés con Pulgar Vidal con Tafur de Merino Tafur del MEN que nos sentemos y las preguntas que nos respondan no por nosotros sino por la salud de Cajamarca y del Perú en general preguntas básicas yo he escrito un artículo el último que lamentablemente nadie lo quiere publicar que se llama Los silencios sobre Minas Conga entonces todo un rosario de preguntas que no lo responden hay preguntas básicas elementales que solamente por los foros está circulando pero la verdad envíenoslo envíenoslo a la coordinadora y lo haremos circular eso es lo que voy a hacer porque he escrito cuatro artículos al respecto que me gustaría que ustedes también me ayuden a discutir claro que son de lo que no se ha respondido exactamente que ustedes como congresistas han solicitado oficialmente y no responden bueno muchas gracias muy amable y con ustedes entonces hasta el próximo yo no voy a estar el próximo miércoles de verdad me acabo de acordar pero van a estar de todas maneras lo justo aquí presente